Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a contar un poco sobre los caligramas. Les recuerdo que hace dos semanas subimos un caligrama de Apoliniar, pero no tratamos mucho sobre el tema. Un caligrama es un texto manuscrito que va a estar armado de tal manera que van a crear una imagen visual. Esta imagen va a estar expresando lo que el texto quiera decirnos. Este tipo de poemas nació en la vanguardia, en donde se buscaba la ruptura y la innovación. Y uno de los grandes creadores de los caligramas fue el poeta, novelista y ensayista francés Apoliniar. A continuación les vamos a dejar algunos de sus trabajos. Gracias por ver el video. Bien, por último queremos decirles que hay un montón de autores que trabajan caligramas, así que si les gustó nos dicen y vamos a seguir compartiendo. Espero que les haya gustado.